Se trató de 2.850 latas de licor de contrabando. El decomiso se produjo a la altura de la Georgina en el Cerro de la Muerte, en la carretera Interamericana Sur. Ahí los efectivos de la Policía de Control Fiscal intervinieron un camión que se utiliza para transportar ganado, tras una denuncia que lo asociaba al transporte de la mercancía ilegal. Se recibe información el día de ayer, en horas de la noche, de que de Pérez Celedón hacia Cartago venía circulando este camión. Es un camión ganadero que venía con doble forro en la parte superior, con una lona, y que transportaba licor de contrabando. Los oficiales nuestros se desplazaron hasta la zona, ubicando el vehículo cerca de la Georgina. Ahí se hizo la intervención y luego, una vez que se hace la revisión, efectivamente logramos encontrar. Una vez más, un doble forro fue utilizado para intentar esquivar a las autoridades. En la parte del cajón, si se puede decir así, de este camión, un doble forro, con un manteado azul, en la parte superior. Los oficiales abren dicha lona y es ahí donde logran ubicar 2.850 unidades de Cuba Libre, todas de contrabando. Las autoridades de control fiscal le realizaron las diligencias correspondientes con el conductor del camión. No solicitamos dirección funcional al Ministerio Público porque por experiencia de nuestros oficiales podemos determinar que no pasa este monto, el umbral que establece el artículo 211 de la ley de aduanas para tipificar el delito de contrabando. Si identificamos bien a la persona y bueno, vamos a seguir en la misma línea, ahora investigando a todo este tipo de actuaciones que hemos logrado materializar y muy contentos porque damos una respuesta efectiva en el momento adecuado. Este decomiso se une a dos grandes hallazgos que se produjeron en San Pedro de Pérez Celedón durante este mes de agosto. ¡Gracias!